¿Estoy grabando? Sí. Estamos aquí con Juan, grabando una tetera en tres dimensiones, con una impresora que se acaba de armar, que le costó alrededor de 600 dólares, cuando las comerciales para hacer este tipo de prototipos en tres dimensiones, cuestan a partir de los 15 mil dólares. La pidió por correo a Estados Unidos, y se tardó unas cuantas horas en armarla. Bueno, pero no hiciste tres semanas de 24 horas. Pero bueno, oficialmente tarda como 11 horas con dos personas, ¿no?, en armarse un equipo de estos. Como puede verse, se ve muy artesanal, pero es un juguete que en mi opinión es fantástico. Está generando una imagen tridimensional, que en este caso es la clásica tetera, que se utiliza porque no es una imagen simple, sino que es bastante compleja de hacer, y por ende, tiene su gracia trabajar con algo de eso. Se utiliza un programa para generar la imagen, un programa tipo CAD, y genera un formato que lo que hace son capas muy muy delgadas, de .95 milímetros, de tal forma que va generando la imagen capa por capa, y la va creando ahí en esta plaquita naranja que estamos viendo. Este proceso de este sistema tarda unos 34 minutos. Vamos a ver unos minutos cómo la va generando, y después vamos a ver los últimos momentos del video, para terminar después viendo la pieza funcional, cómo quedó el prototipo, ¿no? La realidad de las cosas es que parece magia, que se puedan hacer estas cosas a nivel casero, y pues yo estoy muy impresionado, y más porque está aquí en casa. Estas máquinas se les llama máquinas de control numérico, porque evidentemente tienen un archivo de números, que controla los mecanismos y los servosistemas, para generar los movimientos que requiere, y escupir el plástico que se está inyectando sobre la pieza. Cuando termina la pieza no se queda muy caliente, hay que esperar un poco porque está caliente la pieza, y si uno la toca se da un buen quemón. Pero por lo demás me parece un juguete fascinante. La pieza no se queda muy caliente. Y ya se empieza a ver un poco la pieza, un poquitín, ya tiene que empezar a adquirir volumen, pero vamos a esperar un poco, y en cualquier momento que corte la grabación, continúo cuando falten cinco minutos para que termine, para que vayan viendo cómo va quedando la pieza. Este tipo de impresoras es para, básicamente, prototipos, y en general se utiliza un programa de CAD, de tres dimensiones, que la mayoría de ellos pueden generar una especie de archivo que se llama STL, de esterionito, me parece que ese es el formato, y genera, pues los monedos, lo que tiene que hacer la impresora para poder generar la pieza. Hasta donde sea, AutoCAD y 3D Studio y todos esos programas tienen ese formato establecido, así que no necesariamente se tiene que usar un programa de los creadores de esta impresora, que es MakerBot, sino que se usa el de ellos para imprimir. Ah, se usa el de ellos para imprimir, pero se puede usar, en general, cualquier pieza con cualquier, cualquier sistema de CAD, en la PC o en la Mac, da lo mismo. Bueno, voy a cortar por lo pronto la, la,